Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Hace sólo cuatro años asumimos meternos en casa y cortar todo contacto social para salvar la vida, la propia y la de la gente que queremos. Los teléfonos o cualquier dispositivo que permitiera comunicarnos con los nuestros o con los compañeros de trabajo se convirtieron más que nunca en una extensión de nuestra mano. Esta semana hemos comprobado que se puede fabricar una partida de aparatos de comunicación que activados a distancia y simultáneamente se convierten en una bomba gigantesca. Estamos digiriendo a la carrera este tiempo distópico y el miedo que provoca lleva en volandas a los que buscan chivos expiatorios. Pero tenemos que ser capaces de detenernos y hacernos preguntas. ¿De verdad es la inmigración el primer problema de España? Como dice la encuesta del CIS, ¿tiene la culpa la inmigración de los sueldos precarios de nuestros hijos, del precio de la vivienda, de los problemas de la sanidad?